Resguarda en el otro costado, la profundidad ahora si llega el Murci con posibilidades para Zambrano Basai Gol, el hueso Basai, la tercera fue la vencida, llegó el Murci Rojas, nadie lo pudo frenar, Zambrano para el remate Llega Neira, pivoteando, excelente Tapia, Neira, se juntan los mundialistas, Neira, ¡golazo! ¡Gol! De Colo Colo, se juntan los Calasuncia, Tapia, Neira, y el gol que puede liquidar el partido al minuto de la etapa final Al frente, Rodrigo Pérez, le gana la espalda a Barty, llega Bartichotto perfilado, ¡atención, golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Colo Colo! Bartichotto para el centro, Palomita de Tapia, siete minutos Para el cuadro de Colo Colo Por fuera, Espina, ¡qué gol! ¡Qué gol amigos! Para ponerse de pie, para gritarlo toda la tarde, Marcelo Espina y Marcelo Bartichotto, una dupla de oro Colo Colo 4, Wunder 0, 25 minutos, una joyita de Colo Colo En una tarde inspirada, en un segundo tiempo de antología Fíjese el revés de Marcelo Pablo Bartichotto, el pase al vacío y el pique de Marcelo El chico Ochoa, pelotazo para Navia ¡Navia! ¡y el gol de Wunder! Reinaldo Navia y el gol de Wunder, 40 minutos de la parte final El contraataque, ahí, en la zona de castigo de Colo Colo Y la filicitación de Trump, muy pero muy joven 4 a 1, el guarismo Con qué calidad Marcelo Ramírez esperaba el remate violento Pero, ahí, la...